¡Suscríbete al canal! Por ejemplo, nos ayudan a sobrellevar la situación familiar. Y aquí, un merecido saludo y un homenaje por su día, hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Vemos aquí, ¿no?, cómo también se viene llevando a cabo esta celebración por parte de la Policía Nacional, y de esta manera busca darle un homenaje, aquí con los mariachis, también repartiendo flores a las mujeres, a las madres, ¿no?, también, familias y como todas las mujeres que se han dado cita aquí, a este costado, ¿no?, de la plaza de Caimán. Vemos aquí, ¿no?, cómo están con los globos, así como también, como repetimos, ¿no?, algunas rosas que están repartiendo aquí a esta hora de la mañana. Como repetimos, estamos en la frontera, ¿no?, de lo que es la comisaría de Caimán. Vemos, hemos tenido pruebas de activos policiales, vamos sacando poco a poco cada una de las personas que se aceptan acá, en donde vemos cómo también están haciendo este merecido homenaje. Recordemos también que dentro de pocos momentos, también, dentro de pocos minutos, va a iniciar aquí también la ceremonia de izamiento, por el Día Internacional de la Mujer, ofrecido por la Municipalidad Digital de Caima. Aquí continúa, ¿no?, justamente, hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, aquí, en el centro de trabajo, como repetimos, en los exteriores de la Comisaría de Caima, acá justamente en la plaza, ¿no?, en el sitio de Caima, en donde de esta manera la policía rinde un homenaje a todas las mujeres hoy, día, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Vemos que de esta manera nos irían a cabo esta celebración, recordemos, hoy, 8 de marzo. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, vemos que de esta manera nos irían a cabo la celebración, aquí, por lo que es el Día Internacional de la Mujer, acá con la Policía Nacional del Perú. Arriba, ¿no?, hay Pedro Fernández también. Vemos cómo se viene y ha atacado esta celebración, ¿no?, como es el tema. De esta manera, como decimos, hoy, 8 de marzo, se recuerda también la larga lucha que han tenido las mujeres a lo largo de los años por conseguir sus derechos y que ahora, ¿no?, justamente, también tenemos que reconocer el gran papel que cumplen en la sociedad como madres y también en las diferentes puestos de trabajo en los cuales se desempeñan actualmente. Vemos aquí, ¿no?, cómo se viene llevando a cabo, cómo se reparten algunas rosas de parte de las mujeres femeninas. Aquí vemos, ¿cómo no?, también la gran cantidad de personas aquí. Vemos también a los efectivos policiales también animando de esta manera. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. De esta manera, aquí se viene llevando a cabo esta celebración. Vamos a ir a los miembros de la policía bailando con cada una. Vemos aquí también, ¿no?, cómo vienen entregando algunas rosas también a las mujeres presentes en la Plaza de Caimán. De esta manera, se viene llevando a cabo esta celebración por el Día Internacional de la Mujer. Como repetimos, hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Vemos aquí a la policía de esta manera, hacer este merecido homenaje a las diversas mujeres, ¿no?, del Parú. Vemos que de esta manera, como repetimos, ¿no?, hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Comisaría de Caimán. Al ritmo, ¿no?, de Pedro Fernández. Vemos aquí cómo, ¿no?, están con sus globitos, así como también algunos rosas que está entregando de parte de la Policía Nacional de Ciudad de Caimán. Está aquí, de esta manera, celebrando este homenaje por el Día Internacional de la Mujer, hoy, 8 de marzo. Recordemos también, un día de hoy, para reflexionar y también, no combatir muchas cosas también que, lamentablemente, vienen ocurriendo en nuestra sociedad. Hoy, recordamos los días de lucha que han tenido al trago de los años las mujeres para conseguir sus derechos y otras actividades más que se encuentran aquí. Esta es la información, como comentamos, a las horas de la mañana, aquí, desde lo que es, como digo, ¿no?, al frentera de la Comisaría de Caimán, donde se viene realizando este homenaje de parte de la Policía para todas las mujeres y también, de esta manera, un saludo también a todas las mujeres, a nuestras seguidoras, así como también a todas aquellas que tengan un paseo por nuestra página. Un feliz día de la Internacional de la Mujer aquí, desde nuestro medio de comunicación. Esta es la, un nuevo documento, ¿no?, aquí, a la Plaza de Caimán. Esta es la información, que fue por las 6 horas de la mañana. Volvemos con más información.